Se que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte que tu amor se me escurre entre los dedos que es inevitable este adiós Oh no Se que aunque te insista no vas a quedar porque tu pecho abre una herida difícil de sanar que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas y hoy se acaba nuestro amor que es inevitable este adiós Oh no Me pidió quien se quedó con el intento de hacerte feliz que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas los que terminan esta historia Dime juez Porque te juro me soñé contigo eternamente Yo hoy se fue Dime juez Y cada vez es así aunque pongas por delante al corazón Tengo perdido un gran amor porque el destino no hay uno y eso fue y eso fue Yo fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor, que son fracasos y derros Los que terminan esta historia Y me duele Porque seguro me soñé contigo eternamente Y hoy se fue Con este avión mi corazón, mi fe y mi fuerza suelte Y me duele Porque no falló el amor, lo que me faltó me suelte Y tiempo para demostrar Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante al corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y eso me duele Y eso me duele Y eso me duele